... Se acerca la Semana Santa y ya comienzan a llevarse a cabo los distintos actos que dan el pistoletazo de salida para la cuenta atrás de esta fecha. El primer acto ha sido el de la presentación del cartel de este año, en el que el Santísimo Cristo de Gracia, conocido popularmente como el Esparraguero, es el protagonista. La pintora sevillana Nuria Barrera ha sido la encargada de plasmar la inmensidad de este Cristo, que abraza a Córdoba cada Jueves Santo y que por primera vez pasó por la Puerta del Perdón el pasado año. Ese es el momento que ha elegido la pintora para ilustrar el cartel de la Semana Santa de Córdoba, siguiendo las directrices de la agrupación de Cofradías, pero con la libertad absoluta de plasmar el sentimiento de la Semana Santa a su manera. Un cartel que nos hará de pregonero gráfico de nuestro tiempo mejor y que servirá de embajador gráfico de nuestra Semana Santa dentro y fuera de nuestra ciudad. A nadie se le escapa que estamos ante una Semana Santa histórica en la que la carrera oficial será trasladada a la Santa Iglesia Catedral, cumpliendo así un viejo anhelo de las hermandades cordobesas. Y para esta Semana Santa especial, pues, era también necesario un cartel especial. Fue por ese motivo por el que contactamos con Nuria Barrera, una artista muy identificada con la pintura religiosa y Cofrade, para que fuera ella la encargada de realizar este trabajo que va a anunciar nuestra Semana Santa. A nadie se le escapa tan poco que el pasado año 2016 fue un año trascendental para las hermandades cordobesas al tomar la decisión unánime de realizar estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, lo que abrió el camino y posibilitó que este año, si Dios quiere, la Semana Santa que viviremos la viviremos con una nueva carrera oficial. Y es precisamente una estampa que pudimos vivir en esa Semana Santa trascendental la que presidirá el cartel de este año. Un cartel que también cumple con el deseo de esta agrupación de que esté presidido por una imagen que no hubiese sido con anterioridad cartel de nuestra Semana Mayor. Y todo ello idealizado por los pinceles de Nuria Barrera, quien ha tomado el encargo con tanta ilusión como la que nosotros tenemos depositada en nuestra nueva carrera oficial. Quiero terminar agradeciendo a la Fundación Miguel Castillejo el haber vuelto a cedernos su casa, que ya es casi como la nuestra, para la celebración de este acto. A las autoridades que han querido acompañarnos en este día, a todos ustedes por su presencia y, como no, a Nuria, por ofrecernos el magnífico cartel que vamos a presentar a continuación. Desde la agrupación se hizo el encargo de elegir una imagen que no hubiese sido protagonista anteriormente y que se reflejase el paso de la misma por la mezquita catedral. A partir de ahí, Nuria Barrera ha trabajado desde el cariño y la profesionalidad hasta llegar a crear la obra que el sábado pasado fue presentada de manera oficial en Córdoba. El óleo sobre tabla de casi un metro y medio cuenta con la imagen doble del Cristo de Gracia, ya que se puede ver el paso completo con sus cuatro imágenes y en un lateral, un plano cercano del esparraguero. Los nazarenos de la cofradía también se ven representando por la Puerta del Perdón delante de la grandiosa imagen del Santísimo Cristo de Gracia. La autora del cartel ha querido fijarse en esta cofradía porque el próximo año será especial y es que en 2018 se cumplirán 400 años de la llegada del Cristo a Córdoba. En este cartel hay numerosos detalles que no deben pasar desapercibidos. El nombre de la ciudad aparece pintado y no impreso. También hay un pequeño homenaje a la platería de la ciudad y la palabra gracia no solo da nombre al Cristo que se representa, sino que se une a Córdoba. Señor presidente de la agrupación de cofradía de Córdoba, don Francisco Gómez San Miguel, miembros de la Junta de Gobierno de la agrupación, hermanos mayores, miembros de Junta de las Hermandades, cofrades, amigos y amigas, todos, señoras y señores. No podía ser de otra manera, Córdoba, que a la belleza de tu belleza le devolviera con la miel de mis pinceles la hermosura de una escena. Una escena que nos haga conscientes al contemplarla de lo que va a suceder y sucederá en esta ciudad de culturas arraigadas, que se fueron sumando con los siglos y que en la actualidad hacen que esa semana en la que Dios padece, el escenario y sus imágenes sumen estampas que guardaremos en nuestras retinas y alimentarán el alma y la fe. Estamos ante un cartel formado por dos grandes partes de igual importancia, aunque no de igual tamaño. La imagen y la leyenda, gracia y Córdoba. Es un trabajo realizado en óleo sobre tabla. La escena sucede en la mezquita, puerta del perdón concretamente. Bella palabra afín a todas las culturas. En este año tan especial en el que todas las hermandades pasarán por la catedral, quería que el ambiente se recreara en este marco. He plasmado una escena costumbrista que nos haga sentir al mirarla. El descubrir de la cofradía, el ambiente, la penumbra, el olor, el recogimiento de ese preciso momento. Él contempla la escena con la luz como principal foco de atención que nos lleva a la imagen del misterio. En un recorrido de color de los cálidos tierras, rojizos y amarillos, a los azules, violetas y verdes que confluyen en el Cristo de Gracia, sobre su canastilla gótica, escoltada por los arcángeles. ¿Por qué él, el esparraguero, como así le conocen? Porque ausente en la cartelería hasta ahora, el pasado año dejó estampas insólitas, que no dejaron indiferente a nadie, así como la cercanía de una importante efeméride. Su llegada a estas tierras desde las Américas, su 400 aniversario el próximo 2018. El punto rojo de atención en la manga de su madre, María, junto con el de la potencia, crean una diagonal que une la parte y el todo. En esa base Córdoba, que mima la plata en ese pectoral que hace presente los dolores y misericordia de María. Sobre un azul, el de sus noches, bordada en sedas e hilos de oro. Todo el conjunto enmarcado en pan de oro nos deja como resultado este pequeño gran retablo, que nos resume la semana más hermosa. La Virgen de Gracia, patrona de Carmona, y el Cristo de Gracia, bendita similitud. Inspiraron estas pinceladas para Córdoba, en las que ha quedado prendida para siempre una parte de mí. Para Nuria, su obra es tildada de costumbrista, y ha sido un placer plasmarla sobre el lienzo. Además, ella misma siente un especial cariño por la ciudad, ya que es el primer lugar donde expuso de manera profesional. No es la primera vez que esta pintora sevillana representa una hermandad de Córdoba. Ya lo hizo anteriormente con La Paz y con La Sentencia. Este cartel no solo se ha presentado de manera oficial en Córdoba, sino que está siendo protagonista de Fitur a estos días, dando proyección internacional a la Semana Santa de nuestra ciudad, y es que es un reclamo perfecto para dar a conocer una de nuestras costumbres más especiales y más arraigadas.